Los madrileños no tienen la suerte de recibir un crédito sin retorno de 400.000 euros, como sucede con la señora Ayuso. No tienen la suerte de tener una casita de campo a su disposición. Los madrileños y toda una generación viven cerrada en un cepo entre no poder emanciparse de casa de sus padres, compartir piso de manera involuntaria o dejarse medio sueldo en pagar el alquiler. A toda esa gente, a toda esa creciente generación, ustedes no le dicen absolutamente nada. No defienden su libertad. Ustedes defienden la libertad de los que más tienen, pero la libertad solo existe si es el derecho de todas las personas y no el privilegio de unos pocos.